Tele y reportaje ¿Qué está haciendo el gobernador de Tabasco en cuanto a la ecología? Son las nueve de la mañana, treinta y cuatro minutos, Adán Pues estamos, este, ya prácticamente lo tenemos listo Un programa de difusión, un programa porque para... Hay que difundir las acciones, hay que difundir las estrategias Hay que difundir qué es lo que debemos hacer como sociedad Ya inicia el año próximo, en enero, el asunto de la restricción de las bolsas de plástico De los popotes, de los... de todo ese plástico que contamina nuestros ríos Nuestras lagunas, nuestra... la tierra incluso Estamos todos los días trabajando, por ejemplo, en la vía corta El día que tú pases verás que hay brigadas trabajando en la limpieza de la vía corta Desafortunadamente yo, y aquí hago un llamado a todos los tabasqueños A que cuidemos el medio ambiente Mira, hemos limpiado, digamos, totalmente la vía corta Del entronque de la carretera federal hasta Paraíso Paraíso, cuando menos en dos ocasiones Pasamos levantando toneladas de basura Y al día siguiente ya está otra vez la basura Y vieras como el presidente municipal, y ahí nosotros apoyamos Limpió el río seco Es una lástima ver cómo está ahora lleno de... Pero entonces si la gente no entiende, no hay que hacerla entender Pues sí, pero después dicen que vamos a aplicar la ley Garrote No, yo creo que es un asunto de concientización El secretario de Educación trae una campaña permanente de promoción En los niños, campañas todos los días en las escuelas Tenemos que hacer conciencia que pues estamos acabándonos el EDEN Por eso una de mis principales preocupaciones Y a eso este año ya le estamos invirtiendo en dos Es la construcción de plantas de tratamiento de aguas No es posible que Zapata no tuviera una planta de tratamiento de aguas Y todo va a Luzumacinta Y en Centla estamos ya, ya tenemos el terreno Ya Padilla tiene terminado el proyecto Yo espero que iniciemos este año Y lo vamos a hacer en Nacajuca también Y lo vamos a hacer en Macuspana Que tampoco tiene plantas de tratamiento de aguas Los 17 municipios va a haber plantas de tratamiento de aguas Y van a estar funcionando Y yo conté que vamos a el Santuario del Manatía Allá en Los Pájaros en Jonuta Va a ser orgullo de los tabasqueños Ahí le vamos a meter Y estamos cuidando todos los días los pantanos de Centra Con campañas sobre todo de limpieza Que por cierto ayer que pasé Y eso a mí me da mucho gusto Ahí por el Vasos en Cali Eran las 11 del día Había un grupo de jóvenes con una camisa Creo que era una camiseta Creo que era morada Ahí haciendo labores de limpieza Y eso a mí Hay grupos Me da mucho gusto Que emprenden estas acciones los finos de semana Ahora pues reconozcamos eso Y no tiremos basura Porque ellos pasan limpiando Y al día siguiente ya está otra vez ahí Este El plástico Pero insisto Y en el asunto Cuando la gente no entiende Hay que Hay que aplicar la ley Y en el asunto de las bolsas Se ríen de nosotros Pero ahí vamos a aplicar específicamente Se va a notar Tabasco Desde el punto de vista ambiental Esto es Vamos a hacer un estado modelo Van a decir Lo que hacen los tabasqueños En cuanto a ecología o medio ambiente Para su conservación ¿Marca la diferencia De lo que se hace en otros estados? Sí, ese tiene que ser Ese es nuestro objetivo La Secretaría del Bienestar Y Medio Ambiente ¿Está haciendo su parte? Están haciendo su parte Y se va a notar En los próximos meses Ya un trabajo de concientización Y un trabajo más a profundidad Casa por casa Vamos a ir En una campaña de concientización Es la tercera vez Cambiamos de tema Es la tercera vez Que te pregunto Sobre el acta de defunción De Ahmed Ramos No la entregan Y lo único que genera Es más suspicacias Que si no se murió Que si se murió Que Pero no logran entender Cómo es posible Que la Fiscalía No tenga el acta De defunción Bueno, yo no sé Si le han solicitado O no El acta de defunción Pero tendrían Por el proceso Que se le sigue Es que yo no sé Qué tipo de proceso Se le está Acuérdate que presentaron Las denuncias Sí, bueno, fue un diputado Que presentó Así es No conozco Pues hay autonomía De la Fiscalía Y que ellos Hagan su trabajo Tan difícil es conseguir Un acta de defunción Sobre todo De un personaje Clave Como Ahmed Ramos Pues yo creo que hay una manera O no es un tema importante No, yo creo que hay una manera De conseguir el acta de defunción De él o de cualquier Este Ciudadano ¿Cuál? Pues si falleció En la Ciudad de México Ves qué día Falleció en la Ciudad de México Y acudes al módulo Del registro civil Y la solicitas No tiene mayor ciencia ¿Y por qué no lo ha hecho La Fiscalía? No sé ¿No tendría que haberlo hecho ya? Bueno, porque Oficialmente Tiene que solicitar Sentiendo que deben De mandar un oficio A la Fiscalía De colaboración A la Fiscalía De la Ciudad de México Para que la Fiscalía De la Ciudad de México Pida Al registro civil Y el registro civil central Pida a la oficialía Y eso lleva Pero ¿Cuántos meses Tiene esto ya? Pero bueno Pues yo te ofrezco Miren Para que no anden Este Vamos a A pedir Extraoficialmente El acta de defunción Y listo Y con eso Se acaba Vamos mejor A que yo te pregunte algo En relación a este tema Extraoficialmente Tú has hablado Con autoridades De la Ciudad de México Sobre el tema De Ahmed Ramos No La verdad es que no Pues para mí no es un asunto Que me ocupe Ir a buscar un documento Yo tengo otras ocupaciones Y otras preocupaciones Pero bueno Saber si es cierto Que falleció Como aseguran Ocurrió Bueno pues cualquiera Puede ir Y solicitarlo Te digo No es de Para ti no estemos Estamos haciendo nombre Para que vamos a hacer Una tormenta En un vaso de agua Y acuérdate Que hay responsabilidades Que no terminan Nada más Con el fallecimiento Claro Y esto Pudiera que Implicar a otras personas Aunque Tal vez un señalado Haya fallecido Hay otros implicados Claro Toda una red Así es Son las 9 de la mañana 41 minutos Caray Muchos otros temas Gina en Palacio de Gobierno Vamos a la pausa Cuéntanos de Gina Volvemos